¡Bienvenidos una vez más a un capítulo de la Zona Gamer con el Blaze of Time! Vamos a ponernos al día, ya hace mucho tiempo que no juego esto, ya no recuerdo ni dónde quedé, ni cómo se jugaba, ni nada de esa mierda Así que tengan paciencia, ¿vale? Vamos a ver... Oh, he olvidado lo sexy que se veía Yomi con ese traje Y lo sexy que se podría ver sin él, ¿no? Ok, ¿qué había que hacer? A ver... veamos... Ah, ya, ya... Oh, oh... Bueno, tenía que actuar estas dos cosas... A ver... ¿Por qué es que se retrocedía el tiempo? Tabulador, creo... Veamos... A ver... ¿Qué sabes? No sé... Ahora por acá... Bueno... Otra yo me muevo... Listo, chicos... Se ha activado la plataforma... Ahora por el otro lado... A ver... Vamos... A ver... Vamos... 這是... Bichos... Bichosavos... Bichos... Bichosavos... 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 Allá... chau bichos no jodanme carajo entra entra montoneros que carajo de salud dale dale para que se entretenga hacer batallas como me gustan espada para aqui espada para aca y los poderes asi que molan ahhh uuuh por que termino aqui uuuh cuidado apurate uuuh 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 bich uuuh ultima che av- ¿Qué? ¿Qué hará eso? ¿Qué pasó? ¿No miras? Ni pude ver qué pasó. Ah, miren, ahí está la otra lluvia. Ok, vamos a ver qué es por acá. Para que no te acarguen, no te acarguen. ¿Qué está en el alma que se puede ver? Vamos a darle con varias asunas al mismo tiempo a ver si no cae el desgraciado. Si es que cae, cae el hijo de perro. Carajo. Carajo, me va a matar este hijo de perro. Bueno. Bueno, 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 bueno. A ver. Activemos aquí. Siempre suena algo, pero nunca me doy de cuenta que para mí es. Para que... Ah, no, no, no. No hay que activar el tiempo. No hay que activar el tiempo. Ah, listo. Oh, lanza cohetes. Ah, sí. Ah, pero... Vaya pedazo de arma. Ajá. Oh, qué. Ah, no puedo llevar conmigo. Wow, ya tenemos con quién probarlo. Ush. Mierda, lo destrocé. Ah, sí. Ah, sí. No. Vengan aquí. Tengo un minuto. Ajá. Oh, repito. Uff. Esto sí es un arma. Sí, 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 señores. Ah, no, lástima que no me la pueda llevar conmigo. Ah. Bueno, te extrañaré. Espero volverte a ver muy pronto. Mmm, lindo paisaje. Vamos. ¿Dónde está Zero? Parece que la Guardia Celeste está reuniendo a sus tropas. Están preparándose para algo. ¿Eh? ¿Es por mí? No lo sé. Sería muy raro. Misteriosa Guardia Celeste. ¿Qué tramaís? ¿Qué tramaís? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Uy, se va a recorrer. Otro hijo de puta que no está ahora con ese escudo. ¿Qué? Uff. A ver. ¿Qué? ¿Qué desgraciado? Muere. Muere. Nole, hijo de madre. Ni de él. Ah. Vamos. 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 ¡Mierda! ¡Hero! Bueno chicos, ¿qué les quería decir? ¿Qué pasan a eso mientras... Ehh... No olviden que cualquier duda que tengan acerca de cómo matar a un Jair, pero si no pasan algún nivel o algo, pregunten. Pregunten que yo con mucho gusto les respondo. Si quieren los links del juego. En la descripción del video está la página de Facebook, donde pueden ver con la página de Facebook. También denle me gusta a la página de Facebook, carajo. Si, porque he tratado de no comprometerle mucho a YouTube con esas cosas. Es algo delicado. Bueno, ¿qué les cuento? Mientras estoy editando este video, Facebook ha hecho unos cambios. A ver si no es porque no hay cambios en su interfaz gráfica. Y ahora me parece peor que antes. Me parece horrible, pero... Ni modo, ¿no? Hay que acostumbrarse a esto. Así que vamos a darle con toda. Este año tengo presupuestado terminar los 3 juegos. El Death to Space. El Blast of Stains. Y el Hercot. Desbarker Hercot. Así que espero mucho apoyo a ustedes. Los que den mi video, por favor, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal. Que... Ah... Mierda. Eso me pasa por hablar mucho con ustedes, ¿ven? Ah... Bueno. Ay, no. No, no, no. Pero esta vez sí les voy a partir el culo. No voy a dejar que... Que ese carajo le... Le aparezca ese puto escudo. Ensegadero le voy a... De una... Tengan tarjetas entretengan. Ajá. Listo. Ah, sí, sí. ¿Ven? Así sí era la vuelta. Bueno, chicos. Los que están jugando esto. Ya pueden ver que... Tienen que partirle el culo primero a esos bichos. Antes de que se transformen. O que les aparezca ese escudo. Bueno, aquí estábamos. Ah, sí, sí, sí. Por favor, suscríbanse. Y denle me gusta al video. Porque... Parece que empiezan a moverse. Me ayuda mucho. Bueno... Más que todo es una ayuda moral, ¿no? Si veo que ustedes se interesan en el juego, pues... Yo lo sigo grabando y... Y no me desanimo, ¿no? Hay gente que ve... Ah... Mi mierda. Bueno, hay gente que ve los videos, ¿no? Hay gente que lo ve. Que ve los juegos. Tratan de... Ignorar mi horrible voz y... Y bueno, se detienen ahí jugando un rato. Viendo y viendo. Y bueno, que al menos algo así, ¿no? Yo me guío mucho cuando... Los demás youtubers grabando. Y... ¡Oh! Miren los brujeros. No, no. Ya no son... Uy, uy, uy. Lo llevaste un poquito crecido, ¿no? Hay gente que es ¿no? Tengo que hacer el menú... Tampoco... 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 Pero no le voy a dar tanto carajo Esos combos finales que hace Jumi Mueve mucho ¿Cómo está aquí el poder ese de las dos calaveras? No, no sé no La calavera La calavera Como era Ah y también compartan los videos Si les gusta eso compartan los números que ustedes me permiten ver Apenas hay 56 suscriptores Y bueno la idea es que haya al menos unos 2000 o algo Para que el canal pueda continuar Ah y también si tienen algún videojuego que les gustaría que grabe Y se suba para que No sé vean las mejores partes de ese juego Esto es una central de energía Lo comenten Comentenlo y ahí vamos Puedes usar tu habilidad mágica del orden para activarla Vamos a ver ¿Cómo será lo del orden para...? Con... con... Era como la especie de escudo que ponía ya en los niveles anteriores No me acuerdo Ay no ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ese que estaba afuera? Ah ya No veo que falla que niña Nooo pero que mierda Miren a este puto le salió un escudo a eso Era mucho más de presentarlo Pero vamos a partirle la madre ¿Qué? 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 Tal vez pueda ir activando a estos bichos sin necesidad de matar a ese desgraciado para cobrirlo? ¿Qué? Ah... Ok... Con el... con X... A ver Quítate... A ver... A ver... Qué dice bien y ahora aquí oh no 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 déjame levantarlo a tu yugo Dejamos la vieja que se entretenga Ay, pero este hijo de perro me apuntas a mi No, ni modo Ni modo Ay, carajo, carajo, carajo Ay, hijo de perra Miren, ni el perro de tiro que tengo le hace algún daño Si estás viendo mi video y sabes cómo Cómo acabar con esto, si me resulta, coméntalo, por favor Realmente me sacan de quicio y pierdo mucho tiempo Haciendo lo tanto de hacerle cualquier razón Oh, quieto Este video tardaré mucho en hacerlo Bueno, estoy tardando mucho en hacerlo Porque estuve en error con el audio al principio Tuve que regrabarlo y volver a grabar el audio y tal Así que quita tiempo Ah, bueno, eso era de que les quería comentar Para abajo, hacer esos videos quita tiempo Y no lo hago esperando que ustedes Bueno, recibir algo a cambio Yo no lo hago por ocio, lo hago porque me gusta Y no crean Uno que otro usuario agradece y da like O me manda mensajes He recibido muchos mensajes, eso sí Agradeciendo por los videos Y pidiendo consejos y ayuda Y cosas así Bueno, bueno, entonces Entonces sí Les agradezco que me colaboran ahí con los videos Como parte de colaboración O sea Bueno Eso ya está en sus negras conciencias Lo que quieran colaborar Lo que no entiendo Lo que sí me frustra Es como carajo activo esto Como carajo Ahí viene el Ah, mierda Desgraciado Deja de poder No la hago una mierda con los poderes Ah, mierda A ver No más pides con la mierda Ay, hijo de puta A ver A ver Que se acaba el año Mi gente Ay, se acaba el año Y para el otro año Tengo pensado que este canal Va a ser uno de los mejores De Gameplays comentados Que haya Hay que sacar la cara por Colombia, ¿no? La mayoría de gente que hace Gameplays Son mexicanos, españoles O incluso peruanos, ¿no? Pero colombianos Bueno, realmente no he encontrado Y sí, sí he buscado He buscado muchos canales Y no he encontrado ninguno O por lo menos ninguno famoso, ¿no? Tal vez haya mucha gente como yo Desocupada Que hace sus videos Y nadie los ve Carajo Bueno, bueno Repito lo que decía antes Si tienen algún juego Alguna recomendación Déjenla, carajo Que yo la escucho Y les pongo aquí Al carajo Con el cuchillo Nunca voy a terminar aquí Nunca ¡Suscríbete! 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 ¿O no lo luchan? No, no, lo luchan todavía Hijo de puta Estoy más jodido que... No soy más jodido que cualquier otra cosa ¡Cúrate! ¡Corajo! No, a la mierda, a la mierda, ya me estoy cansando A la mierda, ahora me van a matar con su falca ¡Corre, Yumi! ¡Oh, miren eso! ¿No me podré montar el niño? Sí, era lo mejor A ver si tengo otra chance Esto es una central de energía La han desactivado para bloquear las puertas Puedes usar tu habilidad mágica del orden para activarla Ok Vamos a ver si acabamos con este desgraciado Antes de que empiecen a joder ¿Estas son sus naves? Parece que no hay nadie dentro ¿Son naves controladas? ¿O vuelan solas? No, no creo Bueno, ya creo que acabé con estos desgraciados Antes de que alguno viniera a joderme ¿Sí? ¿Con todos? Bueno, vamos a ver Si logramos terminar con esta vaina ¡Cállate, carajo! ¡Ah! ¡Mete el escudo! ¡Mete el escudo! ¡Ah, mierda! ¡Pen, hijo de perra! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Carajo! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡A puta mierda con esos bichos! bueno ahora el dilema es cómo activa esta mierda carajo a ver no a ver este va por acá, este va por allá falta este ah no hay cáncer no hay cáncer a la puta madre ahora sí a ver no, pero no, no está haciendo nada de aquí no doy con esta mierda, bueno lo dejaré para el otro video bueno gente esto es todo hasta acá espero les haya gustado el video no olviden visitar la zona gamer si les ha gustado por favor den un me gusta al video también pueden agregarlo a favoritos créeme que me ayudará mucho y compartirlo en facebook, twitter o google más si quieren seguir, estar pendiente del canal seguir viendo videos por favor no olviden suscribirse al canal de esta forma estarán pendientes de todos los avances todos los videos y todos los videojuegos que puedan encontrar hasta luego gamers